Fue mi primera universidad y desde que vine a entrenar, hace tres años, siempre quise ir a la universidad porque siempre me han dicho que es de los mejores torneos. Es mi última universidad, entonces se vienen muchos momentos dentro y fuera de la cancha porque una universidad, una competencia de este tipo, o sea, no solo es dentro. Handball, lo juego desde los ocho años, entonces es un recuerdo del pasado y ahora es parte de mi presente. Pues personalmente tengo un recuerdo de así, de mi primer gol en la universidad, lo voy a tener por siempre. El primer partido que se jugó realmente fue uno de los mejores partidos que han habido yo creo que he jugado con Pumas, fue el ponernos al tú por tú con un equipo que es bien preparado. Y que necesitamos también trabajar más todos como equipo para llegar todavía más alto y a la universidad. Gracias por esta oportunidad del deporte y que sí es posible también que nos den un poco más para cada vez subir más. Muchas gracias a todas, sí sentí que fue muy buen equipo, cada una aportó a la cancha y a la convivencia. Sí fue un poco sentimental pero a la vez estuvo como muy padre poder representar a la una por última vez como universitaria. Pumas es todo, Pumas creo que es como el centro de mi vida.